Vemos aquí que este es resultado imprimiendo con el filamento PET Para este proyecto solo necesitaríamos algunos materiales Los cuales son unos cuantos tornillos para sujetar el proyecto en la base de madera Una madera, una madera cualquiera puede ser, una sobra o lo que sea Y un pedazo de aluminio que usé de soporte para el nozle Aquí ya me di el trabajo de hacerle algunos pequeños agujeros Para atornillar el cubo de nozle Aquí también le hice dos orificios, el cual nos servirá a los tornillos Para poder acomodarlo y atornillarlo en la pieza de madera Aquí también está el soldador, el cautín, un cautín común y consciente Este es de 40 watts, puede ser de 40 a 60 watts La única diferencia va a ser que fluya más rápido el filamento Luego la boquilla, este es de un anterior experimento Es una boquilla común de impresora 3D Modificada Aquí le vamos a desatornillar Hay un anterior video en el cual explico el funcionamiento Que con esto también se puede hacer filamento Aquí está el orificio en donde estaba incrustado la boquilla común de impresora 3D Es un orificio en una pistola de silicón El cual lo hice con un taladro Bueno aquí está la pistola y la boquilla Y podrán verlo en un anterior video que subí Bueno continuemos Estos son todos los materiales que necesitaremos Son muy económicos y los cuales nos ayudarán a poder realizar el filamento PET Bueno en si la idea es atornillar en el cubo de nos de el soldador El cual nos dará una temperatura ideal para poder realizar el filamento Es muy sencillo Solo tendríamos que desatornillar la punta Y acomodarla en el nosle donde entra el calefactor Bueno en si le quitamos el seguro que tiene generalmente Estos bloques de nosle para poder poner la base del soldador del cautín Yo aquí le pondré un tornillo de tranca Porque es muy suelto Y con esto podríamos darle firmeza Para que hagas el nosle Y pueda calentar a la temperatura que vamos a requerir Para poder hacer el filamento Acerca de la temperatura Tal vez algunos tengan duda El cautín Suele tener temperaturas tope O sea Si compran uno de 40 watts Descubrirá tranquilamente la temperatura Que van a requerir Para fabricar el filamento casero También de 60 watts La única diferencia va a ser que Sea más rápida la fabricación de filamento Voy ajustando un poco Y así tendría que ser la idea Hay que ajustarlo hasta que El cubo choque totalmente con El cautín Estoy tratando de mostrar a detalle El proceso El procedimiento Para que Puedan realizarlo Aquí está Vamos a asegurarlo Con un tornillo Pueden hacerlo Con una pieza de metal O con lo que se les ocuera Estoy tratando de hacer Con las piezas que He logrado encontrar en casa O las que uno puede encontrar Las cuales son muy económicas Bueno Aquí está Chocó Aquí vemos Y en sí Esta sería la idea Un poco más Para asegurar Y Ahora Apreto el tornillo Del seguro Del nozle Es un nozle Común y cociente De impresora 3D Eso tenga En la venta Y luego atornillamos Para asegurar Nuestra pieza Bueno Ahora está listo Para poderlo Atornillar Al cautín Listo Chocó Tope ¿Ven? Tiene que estar Tope Y Lo atornillamos Con sus Seguros De la base Del cautín Listo Listo Con esto ya está Realizado La parte más principal Ahora solo nos queda Atornillar A la base Solo nos quedaría ahora Colocar En la base El cubo de nozle Ya Modificado Con el soldador Para que nos dé La temperatura Adecuada Para realizar El filamento Aquí Como puedo mostrarles Tratando de mostrar A detalle Como voy a colocar Aquí está La punta común De Boquilla De impresora 3D Modificada Solamente Lo atornillamos Al cubo de nozle Como si fuera Una impresora Y el tornillo De seguro Lo colocaremos También ahí Es un cualquier Tornillo Que le da Al cubo de nozle Lo atornillamos Y lo aseguramos Dándole una base Fija Recuerden Que la boquilla Tiene que estar Abierta Tiene que estar Abierta 1.5 Milímetros Bueno Aquí Lo atornillamos Para darle Una base Fija Al bloque De nozle Ya modificado Estoy tratando De mostrar Lo más detalladamente Posible Para que puedan Realizar Bueno Aquí Ya estamos Atornillando El cubo de nozle Bueno Listo Ahora solo nos queda Asegurar La punta Modificada Es una punta Común De impresora Solamente Que la abrí Para Necesitar El grosor Suficiente Para poder Realizar El filamento Listo Con esto Ya terminamos Esta parte Ahora solo nos queda Sujetarla En la base De madera Como han logrado Ver En todo el proceso Solo son Materiales Los cuales Podemos encontrar En la casa O reciclado O con un poco De dinero No es tan difícil Realizarlo Para poder Obtener El filamento Sin arduinos Sin complicaciones Se puede realizar Se puede realizar El filamento Aquí ya estamos Terminando De atornillar En la base De madera Una vez Atornillado Voy a poder Demostrarles Que con estos Cuantos Materiales Puedo realizar El filamento Listo Atornillamos Lo más seguro Posible Porque Vamos a tirar Vamos a jalar La cinta De pet De 5 milímetros Para poder Tener los resultados Listo Con esto Ya terminamos Ahora Nos vamos a Realizar Las pruebas Aquí está Ya previamente Corté La cinta De botella Pet Tiene que ser De 5 milímetros Pueden hacer La prueba Con distintas Medidas Pero esta es La que Más me ha resultado A mí Que son 5 milímetros Y vamos a Medirlo Para que Vean Que si son Los correctos 5 milímetros Aquí está Como pueden notar Exactamente Los 5 milímetros Que vamos a Necesitar Para realizar El filamento Ya Solo en este momento Nos queda Encender El cautín Y esperar A que caliente El bloque De nos Le den Impresora 3D Y no se Preocupen Vuelvo a repetir Que el cautín Tiene Una temperatura Tope Este es Un cautín De 40 Watts También pueden Utilizarlo De 60 Watts Un poco Más Pero Menos De 40 Watts No Le cortamos Una pequeña Punta A la cinta Para que Pueda Pasar Por el bloque Y la punta Modificada De 1.5 Milímetros De Boquilla De Impresora 3D Y la punta Aquí está Y listo Ya pasó Solo esperamos A que Llega La temperatura Ideal Para poder Solamente Tirar De la cinta Y poder Tener El filamento Listo Empezamos A tirar Ven Como Lo vieron Empieza A salir Ya El filamento Lo podemos Jalar Con la mano O pueden Jalarle Con Algunas Pinzas O Se le puede Incluir Ya El Sistema De Engranajes Con Motores Para poder Jalar El filamento Incluso Esta idea Se puede Automatizar Con Un motor Pero Esta es La base Que es Sin Arduinos Y sin Complicaciones Y podremos Reciclar Todas las Botellas Que Podamos Y de Una Forma Fácil Sin Complicaciones Sin Arduinos Y sin Programación A veces Suelen Ser Las Cosas Más Sencillas De Lo Que Pensamos Bueno Seguimos Fabricando El Filamento Para Probar Ya Con La Impresora El Resultado Final Aquí Está Ya Tenemos El Filamento Listo Con Nuestras Efectivas Pruebas En La Impresora No Se Olviden Los Parámetros De La Impresora Suelen Ser Variados Depende Al Clima Yo Lo Diría Suelen Ser De 245 Grados A 265 Grados Puede Ser Para Que Logre Salir El Filamento También La Cama Tiene Que Ser De 50 A 70 Grados Dependiendo Del Clima O En El Lugar Donde Estén Hagan Sus Despectivas Pruebas A Mí Me Resulta A 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 Tranquilamente Pero Cuando Es Invierno Tengo Que Subir La Cama Un Poco Más De Calor Lo Mismo Va Con La Boquilla De La Impresora A Veces Puedo Imprimir Con 245 Grados Pero Cuando Hace Mucho Frío Es Época De Invierno Lo Tengo Que Subir A 260 Grados Es Dependiendo Hagan Sus Despectivas Pruebas Y Tendrán Los Resultados También No Se Olviden El Flujo El Flujo Tiene Que Ser 160 Grados Puede Variar Puede Ser De 150 160 Grados Ya Que El Filamento Por El Medio Es Hueco Y Tenemos Que Hacer Que Llegue Más Material Para Poder Imprimir Aquí Como Vemos Aquí Está El Es Es Lo Que Estoy Vendiendo Y Por Eso No Pude Subir Muchos Videos Pero Lo Iré Subiendo Poco A Poco Esto Es Lo Que Me Está Este Dando Algunos Ingresos Y Es Muy Sencillo Aquí Como Podemos Ver Es Resultado Es Muy Bueno Y De Una Buena Calidad Espero Que Este Experimento Y Tengan Un Poco De Material Es Deciclado Para Que Puedan Generar Algunos Ingresos También Espero Que Me Apoyes Para Poder Subir Más Videos Acerca De Este Tema Es Muy Interesante Ya Llevo Tiempo Realizando Y Trabajando Con Este Material Y Tiene Su Dificultad Pero Tampoco Es Difícil Poder Trabajarlo Espero Que Les Haga Gustado El Video Y Sígueme Trabajarlo Trabajarlo Trabajarlo